¿Qué es la precisión conceptual? 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 Creándose aún más confusión que al principio de ese debate, que entiendo yo que cuando alguien debate no es para tener la razón en sí mismo, sino para llegar a una conclusión al respecto. Algo así viene a ocurrir cuando ahora se habla del coronavirus, el debate del coronavirus. En prensa, radio, televisión y sobre todo en redes sociales se viene apreciando una confusión y enfrentamientos absurdos que no llevan absolutamente a ningún sitio al abordar este asunto. Y ello porque no son capaces los que ahí intervienen, tertulianos o personas que simplemente se enfrentan a una red social o aborda una red social, de establecer los términos del debate discriminando los distintos niveles en que este se desarrolla. En realidad, un debate de la complejidad de este que nos ocupa del tema del coronavirus se desarrolla en tres niveles distintos, perfectamente diferenciables y lo que es más importante, cada uno de ellos con su propia metodología para borrarla con rigor, con criterio, más allá de la mera opinión. El primero de ellos es el nivel técnico o médico-científico, el segundo de ellos es el nivel político y el tercer nivel es el nivel jurídico. De la misma manera que no es lo mismo hablar de democracia formal que de democracia material y jamás se llegaran a conclusiones enriquecedoras si se mezclan en el debate ambos conceptos, creando así confusión, lo mismo ocurre en este asunto si no se delimitan los términos de la discusión en cada uno de estos tres niveles, utilizando para cada uno de ellos los conocimientos, los instrumentos, las herramientas que les son propias. Es decir, herramientas y conocimientos de orden científico, conocimientos y herramientas de orden político y conocimientos y herramientas de orden jurídico. Ello máxime, y esto es realmente importante, cuando existen notables diferencias metodológicas en cada una de estas áreas de conocimiento. La técnico-científica, la política y el derecho. Fundamentalmente esas diferencias son de la medicina y la biología como ciencia de la naturaleza que es y que en consecuencia su investigación sigue las reglas del método inductivo experimental respecto de las restantes áreas del conocimiento de estos tres niveles del debate, como son el conocimiento sobre la política, sobre lo político, y el conocimiento sobre el derecho, que como conocimientos sobre las humanidades, sigue una metodología totalmente dispara como es el método apriorístico deductivo. Y ello, porque mientras que las ciencias de la naturaleza estudian cosas o fenómenos de la naturaleza, las áreas del conocimiento humano lo que estudian son ideas o la propia acción humana en el desarrollo de la política y del derecho en este caso en concreto. Analicemos las características de cada uno de estos tres niveles del debate para conseguir esa finalidad, con lo que yo, con este programa, me daría absolutamente por satisfecho si consideráramos la posibilidad de limitar y aplicarnos cierta disciplina, cierto rigor a la hora de entrar en el debate y afrontarlo. El debate técnico o médico-científico debe aportar las certezas, las premisas y, en su caso, las soluciones periciales o facultativas especializadas a un problema de orden médico y biológico, como el que se plantea. Utiliza para ello, para la resolución de los problemas que se le plantean en este debate o que se plantean en este debate, el método experimental y los conocimientos de las ciencias naturales, como antes he adelantado. Y se centra en la descripción de la realidad científica del problema y en los medios, en su caso de prevención y cura, a partiendo de realidades que también necesariamente tienen que ser de orden científico, que se desarrollan al margen de nuestra voluntad. Se basa, pues, en criterios especializados fundamentalmente al alcance de profesionales, facultativos e investigadores, tras un concienciudo estudio y necesario estudio científico para hablar de la cuestión con criterio, no meras conjeturas u opiniones no fundadas, o personas que han estudiado estos asuntos con unas bases científicas sólidas que les permitan ofrecer un criterio al respecto. Por eso no corresponde a políticos ni a juristas este debate. El segundo nivel sería el debate político. Este es lo que realmente nos interesa aquí, junto con el jurídico, en tanto tiene su reflejo en la acción social, que está a nuestra propia disposición y acción también de manera colectiva. Se refiere el debate político a la toma de decisiones. Ese es el verdadero objeto del debate político. Para ello, califica y valora los avances de la discusión técnica del anterior nivel del debate que acabamos de ver. Para ello, después de hacer esa calificación, antes de tomar las decisiones y valorar los avances de la discusión técnica, opta responsablemente entre las distintas fuentes de conocimiento científico fruto del debate técnico. Es decir, para tomar esa decisión lo que se hace es optar entre la fiabilidad o la conveniencia del debate técnico, de ese primer nivel del debate que hemos visto anteriormente. Por eso, y de esa operación de opción y de toma de decisiones, se asumen las responsabilidades sociales de esa elección. El político en el debate político fruto de su acción de gobierno o su acción de legislación y el opinador a resultados de los resultados que ha tenido esa decisión política o esa toma de postura política que se haya adoptado. Por tanto, las decisiones en este debate político, al contrario que en el debate técnico, no corresponden a los científicos, porque si no incurriríamos en la sopocracia, en el gobierno de los sábilos, una barbaridad de semejante calibre. Corresponde a gobernantes y legisladores en su fase de toma de decisiones y que, sin embargo, pues efectivamente, después de ese análisis previo del debate técnico que hemos visto. El último nivel del debate es el debate jurídico. El debate jurídico, como el científico, es un debate de orden técnico, pero epistemológicamente muy distinto al debate científico porque, como he dicho antes, responde a una metodología totalmente dispar, en tanto que el derecho no es una ciencia de la naturaleza y, por tanto, no se rige por las mismas normas en su estudio y en su investigación. El debate jurídico analiza el encaje de legalidad de las medidas al alcance de los gobernantes propio del anterior debate, del segundo nivel del debate que acabamos de ver, el debate político. Informa, a su vez, al debate político de los medios a adoptar con legalidad o de la legalidad de las decisiones de las medidas que se pretenden adoptar en el debate político. Por ejemplo, el debate jurídico fue el referido a las medidas acordadas durante el estado de alarma en tanto si excedían de la legalidad en cuanto a los propios límites del estado de alarma, en cuanto a la restricción de movilidad, por ejemplo, o si estaba en un estado de excepción encubierto. Y a día de hoy, por ejemplo, en el tan manido asunto de si el uso obligatorio de las marcarillas se acomoda al marco normativo vigente a razones de legalidad y en qué condiciones debiera adoptarse. Este tema de las mascarillas yo creo que es un ejemplo muy bueno para ver esos tres niveles del debate que acabamos de ver. El debate técnico o médico-científico es si sirve para algo o no sirve para algo, científica o médicamente, en el debate de las medidas en cuanto a qué decisiones deben adoptar los gobernantes y legisladores al respecto del uso de las mascarillas y el tercer nivel del debate, el debate jurídico, sería, en este caso, las mascarillas sobre si las medidas que se han adoptado o que se pretenden adoptar se ajustan al marco de legalidad actualmente vigente. Para terminar, si no somos capaces de establecer el debate en cada uno de esos planos con conciencia de su alcance, de su metodología, de los conceptos que entran en juego en cada uno de ellos, jamás se llegará a una conclusión ni avance debiendo, entiendo, cada uno de nosotros hacer el esfuerzo intelectual por centrar metodológicamente él mismo en cada momento para así conseguir la necesaria retroalimentación de conocimiento e información útil entre estos tres niveles del debate y alcanzar así soluciones óptimas a los problemas que se nos presentan.